Estamos ya, doctor, en plena temporada donde las bajas temperaturas y también muchas personas se enferman con esas condiciones climatológicas, en muchos casos necesitan ser hospitalizadas. ¿Cómo podemos saber cuál de las tres enfermedades ha contraído? Pamela, estamos en una situación en donde tenemos estos tres virus, los que mencionabas, coronavirus, o sea, COVID, influenza y el RSV o RSV, que ataca también bastante a los niños y como tienen síntomas similares de los cuales vamos a hablar, no es tan fácil diferenciarlos, digamos, en una sala de emergencia o por un médico primario. Entonces, la manera correcta cuando uno tiene dudas de si puede ser uno de una de estas enfermedades es hacerle una prueba de laboratorio que es igual como el hisopo que usted conoce para COVID, pero hay unas pruebas que con esa muestra tú puedes determinar si es coronavirus, si es RSV o si es influenza. O sea, una prueba de laboratorio realmente es la manera más fácil y puede cambiar el tratamiento, el medicamento que se usa para influenza, por ejemplo, no es el mismo que se utiliza para COVID. Claro, por eso la importancia de identificarlo con exactitud para tratarlo de la mejor manera. Mira, sabemos también, doctor, que las autoridades de salud están valorando y considerando tomar medidas para detener los contagios. ¿Cuáles serían esas medidas? Mira, Pamela, antes, rapidito, antes de decirte cuáles son las medidas, quiero, para que la gente tenga un buen contexto de cuáles son los síntomas que tienen que estar pendientes. Número uno, fiebre. Número dos, escalofríos. Número tres, congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, vómitos, tos, diarrea, dolor de garganta, fatiga. Si usted tiene una constelación de estos síntomas, es importante que hable con su médico lo antes posible. En términos de lo que tienen que hacer las autoridades y están haciendo, tienen que ser muy cautelosos en términos de los hospitales para que obviamente haya cupo para las personas que están llegando a las salas de emergencia y tienen que ser hospitalizados. Yo creo que en ciertas áreas, especialmente si uno va a estar en un área cerrada, creo que vale la pena para esas personas que especialmente están más preocupadas o que son más vulnerables. Es importante que se puedan utilizar la máscara, lavarse las manos con agua y jabón, no tanto de parte de las autoridades, pero de parte de nosotros. Tener mucho cuidado, por ejemplo, si sabemos que hay personas que están enfermas, tratar de mantener la distancia. Si usted es una persona que está enferma, hable con su empleador y no necesariamente vaya a trabajar, sabemos que puede trabajar desde la casa. Las autoridades obviamente están reemplazando todas estas pruebas en los hospitales para que hayan pruebas también suficientes. Entonces, es algo que tienen que hacer las autoridades, pero nosotros también como ciudadanos tenemos responsabilidades. Tenemos que poner nuestra parte. Estamos los padres, la verdad, que alarmados, muy preocupados y tratando de fortalecer el sistema inmunológico de nuestros niños también. Muchas gracias, doctor. Como siempre disponible, si usted tiene alguna pregunta, puede ver los videos y toda la información en su página, en las redes sociales, especialmente su página de Facebook, Facebook diagonal Doctor Juan Rivera J.R. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.